Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Aquí es donde tú tienes que empezar a entender qué es lo que está pasando. Ya de calle, de calle, aquí tú dices, hermano, aquí hay una función metida dentro de otra. ¿Sí o no? Mira, piensa por favor en el cascarón. Una concha de la naranja. La de afuera, la función externa, es la raíz cuadrada. Después de la raíz cuadrada, adentro tienes el seno. Y después del seno, adentro, en el argumento del seno, tienes otra función. O sea, tienes tres funciones metidas. Entonces esto sí o sí es regla de la cadena. Sí o sí. Entonces tú dices, bueno, pana, ya va. ¿Por dónde empezamos? Bueno, que yo sepa. Mira, te lo voy a poner así, a color, para que veas cómo hacemos la dinámica. Vamos con este ejercicio. Si queremos derivar esto, mi intención principal, te tienes que decir, ¿cuál es mi intención principal? Bueno, detectar qué es lo que está pasando. Mira, aquí hay una función externa que es la raíz cuadrada. Después de la función externa que es la raíz cuadrada, viene básicamente adentro. Tengo la función seno, que su argumento es otra función, que es esta cosa que está aquí. Y dentro de la raíz, si usted quiere, si le provoca, usted puede decir, mira, chamo, dentro de la raíz, yo puedo tener x al cuadrado más 3, pero no, está la x sola. Mira que fui de afuera hacia adentro, para saber cuáles son los pasos para la regla de la cadena. Entonces, ¿cuál es el principal error? Yo me la sé, mira, yo me la sé. No, que si yo tengo la función, así, mejor. Que si la función g de x es la raíz cuadrada de x de aquí, la derivada de g de x, que es la derivada de la raíz cuadrada, entonces es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. Entonces, wow, te sabe la derivada. Ok, esto te puede cortar pasos. Está bien, pero si no te la sabes, no te enrolles la vida. Yo lo voy a hacer sin aplicar esto. Sin aplicar esto. Para que entiendas qué es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Entonces, esto viene de una tabla. Que si yo tengo la raíz cuadrada de x, la derivada es esto. Pum, viene de una tabla. Pero en el fondo, ¿sabes qué, chamo? No, ven acá. Yo te voy a decir lo siguiente, hermanito. Ven acá, ven acá, ven acá, tigre. Vamos a hacer lo siguiente, por favor. La función f de x, ¿qué te parece a ti, compadre? Si la escribimos así, mira. Escríbelo así. Seno de x completa está elevada. Completa está elevada a un medio. ¿No te parece? ¿A que no te la sabes? ¿Cuál es el rollo? Déjalo así. Entonces, atención. Si yo quiero la derivada. Tú sabes que vas a derivar primero lo que está de exponente. Que es lo que está en rojo, que hace rato era la raíz cuadrada. Ah, bueno. Entonces, ¿qué hace el exponente? El exponente va a multiplicar. Se haría aquí un medio. ¿Un medio que multiplica a quién, mis amores? A esta belleza que está aquí. Plin. Un medio que multiplica a esto. Y el exponente que estaba aquí, ¿qué le pasa? Se le resta a uno, ¿verdad? Entonces, un medio menos uno. Princeso y princesa. Un medio menos uno es menos un medio. Ah, ok. Dale ahí si quieres. Ahorita lo restamos. Ya terminé de derivar. Listo, se acabó. No, tigre. Porque es que lo que está dentro es otra función. Y por eso es regla de la cadena. ¿Qué tienes que hacer? Multiplicar por la derivada de la función que usted tiene. Por dentro. Entonces, ¿cuál es la función que usted tiene por dentro? La función que tiene adentro es la del seno. Entonces, aquí ya derivó el cascarón. Ahora ingrese a la siguiente capa. Ahora usted va a derivar lo que está por dentro. Mi recomendación. Cuando usted esté empezando. Hágalo despacito. Para que no se me equivoque en uno de esos pasitos. Porque si usted es un crack, con la práctica, usted puede hacer eso en una sola línea. Usted escribe pan, pan, pan. O sea, usted de una vez puede agarrar aquí y decirme a mí lo siguiente. Mira, Xamón, ¿tú sabes qué? Ven acá, hermano. Esto al final, la derivada es igual. Me voy a ponerlo así mejor. Entonces, esto me quedaría aquí dos veces la raíz de el seno de raíz de X más 2. Y esto está multiplicado por raíz de X. Y aquí yo le voy a agregar otro 2 aquí atravesado. Esto es un 4. Entonces, esto acá arriba voy a colocar la derivada de este pan, que es el coseno de raíz de X más 2. Y quedaría una vaina así. Y tú, ¿what? ¿Qué hiciste? No, no, pero es que el detalle está en no ir corriendo. Yo, de hecho, acabo de hacer algo que tengo que trabajarlo un momentito para ver si realmente lo hice bien. Pero yo creo que sí, que esa es la derivada final. Vamos a llegar ya para ver. Es más, vamos a dejarla por ahí en stand-by. Vamos a dejarla por aquí. Lo que quiero que entiendas tú es que es un proceso y que no tienes que ir corriendo. Entonces, si usted va a derivar, mira que al final son capas. Piensa en capas, las capas de la tierra, la capa de la piel. Usted va a derivar la de afuera, después la de adentro, después la de adentro, después la de adentro, hasta que llegue al huesito. Y listo. Ok, ¿ya derivó la de afuera? Sí. Que es esta que está aquí. Me falta la que está por dentro. Ok. ¿Quién es la que está por dentro? Pues usted lo que tiene que hacer literal es control-c de todo lo que ya había escrito aquí. Es lo que está. Ahora lo va a multiplicar por la derivada de esto. ¿Quién rayos es la derivada de esto? La derivada del seno es el coseno, panito. Pues entonces sería coseno de raíz de x más 2. ¿Y ya terminó? No, ya ahí derivó la otra capa de la piel. Ahora va más adentro todavía. ¿Qué es lo que está más adentro todavía? El argumento del seno. Bueno, entonces tengo que agregarle aquí por la derivada de raíz de x más 2. ¿Ok? Necesitamos sacar esta derivada. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up. Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Entonces mira, aquí está la derivada de la capa externa. Después la derivada de la capa del medio. Y me faltaría todavía derivar esta. Esta es una suma. La derivada de la raíz cuadrada. Ya sabemos cuál es. Y la derivada de 2 es 0. Entonces te toca derivar esto ya. Entonces. ¿Qué haría un siguiente paso? Bueno, resulta que todo esto que está aquí. Todo esto. Lo colocamos acá. Y. Esto que está acá. Lo multiplicamos por la derivada de la raíz cuadrada de x. x elevado a 1 medio. Lo que les expliqué ahorita. Esto sería 1 sobre 2 raíz de x. ¿Por qué? Porque la derivada del 2 este que está aquí es 0. Esto, así como esta, se puede quedar así. Ya esa es la derivada por regla de la cadena. Una cosa horrible. ¿Qué quiere decir eso? Ven acá, chamo. Porque cuando tú llegas a un resultado. Yo quiero que tú comprendas qué es lo que hay que hacer. ¿Qué significa? Mira, pana. Si yo tuviese esta función. Que es una cosa horrible. Si yo quisiera saber cuál es la pendiente de la recta tangente. En x igual a 2. Es decir, piensa en x igual a 2 en el plano cartesiano. Tú tienes esa gráfica, esa cosa. Y en x igual a 2, en la curva, tú tienes una recta tangente. La pendiente de esa recta tangente, en x igual a 2, la consigues cuando aquí en esta cosa asquerosa, todo esto, evaluas en 2. Porque la derivada de evaluada en 2 me da la pendiente de la recta tangente en x igual a 2. Es decir, que aquí donde está la x pongo un 2, aquí pongo un 2, aquí pongo un 2. Y saco la cuenta y eso me va a dar un numerito. Y ese numerito es la pendiente. Obviamente eso lo hacen las calculadoras. Pero eso es lo que significa el resultado en tal caso. De todo lo que usted está derivando, de todo lo que usted está haciendo. Pero yo, como soy necio, yo voy a reescribir esto para ponerlo más elegante. Porque que yo sepa, yo se lo puse a usted, fue así. ¿Cómo y por qué no está así? De hecho esto se puede seguir reescribiendo. Ah no, pero ven acá. Eso no es igual a esto. Ah, ahí es donde está el álgebra. Entonces ahí empiezan los problemas de las personas cuando ven los ejercicios en los libros. En los libros o en las guías, que tú dices, mira la guía me da este resultado y a mí me dio esto. No me dio lo mismo. ¿Cómo te explico que algebraicamente puedes manipularlo y llegar a que sean iguales? Es solamente una necesidad. Ojo, si hiciste todo bien, manipula lo que acabas de hacer y reescríbelo. Sabemos, un medio menos uno es menos un medio. Y esto que está acá, elevado a la menos un medio. Atención a lo que voy a hacer porque, está bien, no lo voy a hacer ahí encima. Lo voy a sacar de allí. Y lo voy a traer para acá. Resulta que esto que está aquí, elevado a la menos un medio, es lo mismo que ponerlo de denominador. Elevarlo a la un medio y aquí arriba lanzarle, literal, voltearle lo del exponente que hicimos hace rato. ¿Se ve feo? No, pero yo lo que quiero también es que te acostumbres a este tipo de expresiones. Y mira, seno de raíz de x más 2. Todo eso elevado a la menos un medio es lo mismo que esto que está aquí abajo. Y el estar elevado a la un medio es lo mismo que tener entonces esto guardado dentro de una raíz. Mira, así, guardado dentro de qué? De una raíz. Y si yo tengo puras multiplicaciones, este uno que está acá, multiplicado con este uno que está acá, multiplicado con este coseno que está acá, multiplicado con el otro uno que está allá, es lo mismo que me queda aquí, este coseno aquí arriba. Y este uno no me importa. Este dos que está aquí multiplicando, con este dos que está acá multiplicando, dos por dos, mi gente bella, ¿cuánto da? Un bello, precioso y hermoso 4. Y cuando yo tengo esto multiplicando a raíz de x, es lo mismo, si a mí me da la gana, de colocarlo aquí multiplicando al frente. De hecho, si a mí me da la gana, lo puedo unir en una sola raíz porque ambas son raíces cuadradas. Ahora ven acá, yo no estoy mintiendo, mira, voy a subir a traerla, lo que había escrito ahorita. Esto lo voy a cortar, mira, lo corté, vengo para acá abajo, pegar, mira, son iguales, son expresiones iguales, ¿sí o no? Ya dependiendo de la velocidad con la que tú puedas hacer reglas de la cadena y derivadas y la práctica, tú puedes llegar a escribir cosas así y no necesitas tan paso a paso. Porque tú sabes qué es lo que está pasando. Pero si también usted, no, que en la guía no está escrito así, chamo. Bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo está escrito? F de x, la derivada de f, ¿quién es? ¿Cómo te la colocaron? No, que estaba escrito, era, mira, esto tiene el numerador, aquí abajo un 4, aquí raíz cuadrada de x por seno de raíz de x más 2. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Me explico, ¿te das cuenta que es lo mismo? ¿Qué hice? Agarré y coloqué, porque me provocó algebraicamente, mira que el trabajo algebraico es la clave, dos raíces que se están multiplicando las puedes unir y en vez de tener seno de raíz de x más 2 por x para evitar confusión, se coloca la x al inicio. Esta x que está aquí es esta x que está aquí que pinta la roja. Entonces tú, no, que así sí es como está en la guía, no significa que si lo habías escrito como está en la parte de arriba que esté mal, no. Entonces esta para nosotros es la derivada de esa función. coseno de raíz de x más 2 sobre 4 veces la raíz cuadrada de x por seno de raíz de x más 2. ¡Ay, Dios mío! Obviamente, suena asquerosamente feo, suena horrible, pero para nosotros, de pana, derivar es parte de un proceso poco a poco. Entonces, mira que esta que está aquí fue regla de la cadena, nos dimos cuenta que tenía una función externa en el cascarón que era la raíz, después venía el seno que era la siguiente, después venía la morada. ¿Y por qué no seguimos derivando por el a la cadena? Porque lo que está dentro del radical, lo que está en verde, es raíz. Es x solo. Y al ser x solo, aquí no era necesario agregar, no, que es por la derivada de x. Ok, si la agregas, esta derivada de x ya es 1. Y si esto es 1, es lo mismo que no la coloques. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.